¿Sabías qué? Los ecosistemas montañosos son mucho más extensos de lo que a veces imaginamos. Los ecosistemas montañosos ocupan aproximadamente una quinta parte de la superficie de los continentes e islas. Debido a que tienen un relieve relativamente elevado y regular, son los ecosistemas con mayor biodiversidad. Se encuentran en todos los continentes, en todas las latitudes y en todas las altitudes de nuestro planeta. Las montañas no solo son reserva de biodiversidad, sino también de paisaje y de cultura. Podemos encontrar ecosistemas montañosos desde el ecuador hasta los polos y desde cercanos al nivel del mar hasta el lugar más elevado del planeta. Son la fuente de una amplia variedad de recursos, y muy valiosos, entre los que se destacan el agua, la diversidad biológica, diversidad en el uso de suelos, diversidad geológica, diferentes relieves, minería, salares, recursos energéticos, centros de cultura, restos arqueológicos, comunidades originarias, espacios de turismo y recreación. Una de cada 10 personas en el mundo recibe un sustento directo de los ambientes de montaña. Y además, el 80% de la reserva total de agua dulce del planeta proviene de los ambientes de montaña. Alrededor del 15 al 20% del turismo mundial también es turismo de estos ambientes. Pero además, las montañas no solo son importantes para aquellos que habitan en ellas, sino también para los millones de personas que viven en sus tierras bajas y reciben sus beneficios. ¿Será por eso que fueron los primeros lugares que despertaron interés en ser protegidos? ¿Y que en la actualidad un tercio de las regiones protegidas del mundo son montañosas? ¿Sabías que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas? Y a partir del 2003, ese día se celebra todos los años para dar a conocer la importancia de estos ambientes y desde organizaciones internacionales se han puesto en marcha programas para su conservación. ¿Por qué se realizan estas acciones? Porque los ambientes de montaña suelen ser muy frágiles. En primer lugar, porque en ellos se hacen más evidentes las modificaciones repentinas generadas a partir de terremotos, actividades volcánicas, grandes deslizamientos de tierra, aludes, inundaciones. Pero a su vez, porque el hombre ha comenzado a sobreexigir estos ambientes, generando en ellos nuevas actividades, destinando estas tierras para nuevos usos, interviniéndolas, modificándolas e impactándolas. Conocer sobre la realidad de estos ambientes resulta clave, tanto para los profesionales que trabajan en organismos públicos, organizaciones no gubernamentales o como agentes consultores en la actividad privada, como para la ciudadanía en general. Todos deberíamos estar formados para intervenir ante situaciones de riesgos naturales. ¿Vivís en zona de ambiente de montaña? Es tu hábitat. ¿Vivís en una meseta o llanura alejada de estas zonas? Es importante que sepas que buena parte de lo que hoy recibes se genera en estos ambientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.